El municipal Manolo Mesa vibró con los cuatro goles que el Club Deportivo San Roque encajó este domingo ante el Puerto Real Club de Fútbol B. Fue el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la segunda andaluza Cádiz Senior que enfrentó al Club Deportivo San Roque con el Puerto Real, ganando por 4 a 1. De los rojillos marcaron Sergio Palma el primer y cuarto gol, Álex García el segundo tanto y Álex González el tercero. Y el Puerto Real anotó Álvaro el único tanto de su equipo. Un primer tiempo muy igualado con ocasiones para ambos equipos. Primero marcó Sergio Palma en el minuto 18 adelantando al Club Deportivo San Roque por 1 a 0 y en el 21 marcó Álvaro para el Puerto Real ocasionando el empate el 1 a 1 llegándose así al término de la primera parte. Comenzó el segundo tiempo y antes de cumplirse el minuto 1 penalti claro a favor de los rojillos que lanzó a la perfección Álex González y puso al San Roque por delante en el marcador con un 2 a 1. A partir de ese momento, aunque el Puerto Real llegó con peligro en alguna ocasión, la realidad es que el San Roque dominó el partido. Anotó dos goles más. El tercero fue de Álex González en el minuto 47 el 3 a 1 y el cuarto en el minuto 92 de Sergio Palma que robó el balón y se metió hasta dentro de la portería. Ese fue el 4 a 1. Los jugadores sanroqueños gozaron de muchas ocasiones para que el marcador hubiese sido mucho más abultado a su favor. Tras este resultado, el Club Deportivo San Roque es tercero en la tabla con 15 puntos. El entrenador Álvaro Ramírez está muy orgulloso de sus jugadores y ahora toca entrenarles para el encuentro del domingo ante el Club Deportivo Olvera que es décimo en la tabla con 10 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!